... Mira, tenía esto en el bolsillo de atrás. Bombitas de agua. ¡Qué grandes carajos! Mira eso. El doctor Valderrama, por favor. No, no está. Usted es el señor de la policía, ¿no? ¿Y la señora? La señora sí está. Por favor, dígale que... ...necesito hablar con ella. Un momento. Si la señora Valderrama fuera a mi casa, yo la haría pasar para que me esperara. Y usted también. Pase. Tomé 100. Enseguida llamo a la señora. ¡Gracias! 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 Comisario, por Dios. Habíamos quedado en que ustedes no vendrían hasta aquí. Hola. Créame que hubiera preferido evitarlo. Le ruego que se retire. Diré, ellos tienen a Gabriel. Por favor, váyase. Comisario, tiene que salir de aquí inmediatamente. ¿Qué pasa? Créame, señora. Hubiera preferido hablar con su marido, pero... Por la fatalidad, sé que sea usted quien... La... fatalidad. Su hijo. ¿Qué pasa? ¡Po! 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 Esa es la causa de la muerte. Intoxicación con monóxido de carbono. No, gracias. Pero lo mataron así. Mira, yo no lo creo. Son muertes accidentales. Son gases tóxicos que largan los tubos de escape de los carros. Sí, pero no hay fracturas, lesiones. El niño murió asfixiado. ¿Fecha y hora? Hace unas 90 horas. Entonces cuando cobraron el rescate ya el niño estaba muerto. Sí, sí, así parece. Pero hay otra cosa. Mira, al niño le dieron un tranquilizante. Pero lo curioso es que se trata de un medicamento que ya está en desuso. Incluso, los sedantes nerviosos actuales son de otro tipo. El bromizal es un medicamento que se usó 25 años atrás. Doctora, ¿usted no cree que eso le produjo? No, 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 no. Le dieron la dosis precisa para tranquilizarlo, quizá dormirlo. ¿Qué tal? León, León, ¿qué tal? ¡Epa, Máximo! Que no saludas ahora, oye, no te vi, perdona. ¿Quiere que hay por aquí? Bueno, cosas divertidas como siempre. Vengo a reconocer un cadáver, un poderoso de la heroína. Lo liquidaron cuando ya lo íbamos a pescar. Ahora no va a hablar. Máximo, ¿tú controlas el tráfico en el este? ¿Cuál este, vale? Bueno, la castellana, los palos grandes, Altamira, construcción, pues... Para controlar un sitio, hay que penetrarlo. ¿Tú te imaginas un confidente en el country? Hay que vestirlo como la gente del country, que hable como la gente del country, y que se comporte como la gente del country. ¿De dónde sacamos un policía así? Hace falta infraestructura, ¿vale? Máximo, ¿cuánto se compra con 200.000 bolívares en coca? Bueno, calcula tú a 200 bolívares el gramo como un kilo. Bueno, lo voy a ver mi muerto, ¿vale? Chao. Chao. Monóxido de carbono. Oigan bien. Señora, señora Esmenia, ¿sabe quién le habla? Sí, claro. Dígame. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El tipo preguntó eso porque quería saber si habíamos encontrado el cadáver. Y como la señora no dio señales de nada normal, siguieron adelante. Y se arriesgaron a cobrar a pesar de que el niño ya estaba muerto. Ningún profesional hace eso. Es evidente que no tenían preparada ninguna concha. Como pensaban que el trabajo era fácil, encerraron al muchacho en la maleta del carro, lo amarraron con unas cadenas para que no golpeara la tapa, y lo medio durmieron con ese sedante pasado de moda. No son profesionales, son chambones. Han surgido algunos nombres ligados a la coca. En el este los pavos se dan con eso, no en los barrios, porque es caro. 200 bolívares al gramo, 200 mil bolívares cuesta el kilo. ¿Y quién se da con un kilo de perico? Bueno, pueden ser varios. O alguien le dio rolo durante una compra y después de un tiempo quiso cobrar, y esa es deuda de muerte. Se paga o se paga. Por eso cobraron 200 mil, aunque el chamo ya estaba muerto. El niño se le murió porque lo tenían encerrado en la maleta, se le murió asfixiado. Estoy seguro que fue por esta zona de Los Palos Grandes, La Castellana, Altamira, y también que desde allí hicieron la llamada por teléfono. ¿Y el ruido de fondo de la cinta? Lo estamos investigando. Muchachos. Vamos a descubrir quiénes mataron al chamito. Nos mataron por animales. Estamos seguros que lo conocían. Y creemos que hay coca de por medio. Quiero que sepan que nos vamos a echar encima el poder económico. Pero yo estoy seguro de que esto es una barbaridad de pavitos del este. La división de drogas de Interpol va a apretar a fumones y adictos. Y nos va a dar nombre del archivo. Hay que investigar. Hay que allanar. Hay que registrar. Si me miras mal, ¿por qué será? Será con la vida.